El Super Bowl está a punto de llegar y para que lo puedas entender y disfrutar, aquí te dejo una guía para que lo comprendas y el deporte en general de manera fácil y corta, así que comencemos La NFL está compuesta por dos conferencias, la americana y la nacional Cada conferencia cuenta con 16 equipos, este deporte se juega con dos grupos de 11 jugadores dentro del campo Sin embargo, los equipos pueden llegar a contar con más de 50 jugadores Estos jugadores son divididos en ofensiva, defensiva y equipos especiales Cada uno de estos grupos tiene asignación diferente dentro del juego Este juego se desarrolla en una cancha que mide 100 yardas y lo que equivale a 91.44 metros en la cual el objetivo principal es llevar el balón a lo largo del campo a la zona de anotación Una vez conseguido esto, el equipo tiene la oportunidad de hacer un punto extra a través de una patada lo que equivale a un punto más U otra manera de aprovechar este punto puede ser corriendo con el balón o lanzándolo hacia la zona de anotación Si lo consiguen, entonces ganan dos puntos También pueden sumar puntos al marcador con un gol de campo Esto puede darse cuando los equipos se encuentran cercanos a la Y y parten con el objetivo de que el balón cruce entre ella Si esto sucede, se le suman tres puntos al equipo Retomando las asignaciones de cada grupo dentro del campo, nos encontramos a la ofensiva Este grupo de 11 jugadores, los puedes identificar fácilmente porque son los que tienen el balón Están conformados por línea Ellos se encargan de darle protección al coreback cuando en la jugada se decide hacer un pase o abrirle hueco a un corredor si de carrera se trata También nos encontramos a los receptores Estos son los jugadores que reciben los pases del coreback o se encargan de bloquear si es necesario De igual forma nos encontramos a los corredores y el coreback Y también nos encontramos al ala cerrada que es un poco de combinación entre receptor y línea que puede hacer bloqueos para una carrera o salir a pase El corredor como su nombre lo indica es el jugador al que se le encarga el balón y trata de avanzar las máximas yardas posibles en tierra El que dirige a la ofensiva dentro del campo es el coreback Se encarga de lanzar el balón, entregarlo a su corredor o en algunas ocasiones puede correrlo el mismo para ganar yardas o anotar un touchdown La ofensiva se encarga de manera muy resumida de llevar el balón hacia la zona de anotación Para esto cuentan con 4 oportunidades para lograr avanzar 10 yardas Las cuales son llamadas down Lo puedes identificar porque es la raya amarilla que se indica en la televisión Si el equipo no puede avanzar las 10 yardas en estas 4 oportunidades Tendrán que entregar el balón en una patada o pueden hacer un último intento Y si no lo logran, el equipo contrario comenzará desde ese punto Un touchdown se considera si el balón es pasado por la línea de gol Ya sea corriéndolo o con un pase En el caso del pase, el receptor tendrá que atrapar el balón y tocar la zona de anotación con ambos pies para que el touchdown sea contado Esto si el pase es recibido dentro de la zona de anotación Si un jugador ya lleva el balón consigo Para que se considere un touchdown Es tan simple como que el balón cruce por encima de la línea Y pues de esta manera se considera un touchdown De todo este movimiento se encarga la ofensiva Todos los movimientos que realiza la ofensiva Que recordemos están compuestos por líneas, receptores, corredores, alas cerradas y coreback Están dirigidos externamente por los coaches Es por esto que en cada jugada los jugadores ya saben lo que tienen que hacer Desde antes de que salga el balón Por lo que el equipo contrario debe evitar que esto ocurra Y de eso se encarga la defensiva Ellos pueden detener el avance con una tacleada Evitar los pases o incluso interceptarlos O detener al coreback Esto con el objetivo de evitar que crucen la línea amarilla Que se marque en la televisión En la defensiva también nos encontramos distintas posiciones Con distintas asignaciones cada una La explicaré de manera muy general y bastante resumida Nos encontramos a la línea defensiva Que a diferencia de la línea ofensiva Se encarga de tratar de detener en primera instancia las carreras Que pueden producirse o en algunas ocasiones capturar al coreback Después nos encontramos a los linebackers Que se encargan de detener las carreras Pases, si es que se da la ocasión O incluso interceptarlos Esto sucede cuando un ofensivo bloquea un pase Y recupera el balón El defensivo puede correr hacia la zona de anotación Y de esta manera marcar un touchdown Sumándole 6 puntos a su equipo Por último en la defensa nos encontramos al perímetro Que se encarga en su mayoría En bloquear pases Ya sean largos o cortos O en algunas ocasiones también evitar carreras Bueno chicos Ahora les hablaré un poco Y de manera muy resumida Sobre las reglas Se encuentran 7 oficiales dentro del campo Pero solo uno es como el principal O el jefe Y es que conjunto a todos Da a conocer las decisiones finales sobre el juego Cada uno de ellos tiene una bandera amarilla Para indicar que se ha cometido una falta El oficial principal tiene un micrófono y transmisor Con el cual informa a todo el público Que es lo que se marca Sin embargo incluso en la actualidad Se siguen usando las señales Para marcar dichas faltas Y pues las más recurrentes son Falso arranque Se da cuando un jugador tiene un movimiento Antes de que el balón se ponga en juego Y estos son 5 yardas de castigo Holding Ocurre cuando un jugador sujeta a otro Evitando así su desplazamiento Este es castigado con 5 yardas Offside Ocurre cuando un jugador invade la línea marcada De color azul en la televisión Que es también conocida como Línea de golpeo Este también es castigado con 5 yardas Interferencia de pase Cuando el jugador defensivo Hace un contacto con el ofensivo Antes de que obtenga el balón Se considera una interferencia de pase Y esto es castigado con 10 yardas Algo que también tienes que saber sobre el juego Es que existe algo que se llama challenge El entrenador puede estar inconforme Con la decisión del oficial Y es por eso que puede desafiarlo con este pañuelo Cuando esto sucede Los oficiales recurren a ver las grabaciones Desde distintos puntos de vista Se revisan Y los oficiales consideran Si cambian su decisión o la conservan Cada equipo cuenta con 3 tiempos fuera Si la decisión del oficial está correcta Se le penaliza al equipo Quitándole un tiempo fuera Los equipos pueden desafiar dos veces Por último Se juegan los partidos finales Hasta que únicamente llegan dos equipos a la final Conocido como el Gran Tazón O el Super Bowl Uno de la conferencia americana Y otro de la nacional A medio tiempo de este partido Se celebra un espectáculo muy llamativo Que en lo personal Te recomiendo ver Bueno chicos Espero haberles ayudado Aunque sea un poco Para que puedas conocer Este hermoso deporte Y pues por qué no También para que puedas disfrutar De este Super Bowl Sin que le preguntes a alguien Qué es lo que está pasando Si te quedaste con alguna duda Puedes hacérmela saber En la parte de los comentarios Estaré muy atento a ellas Compártelo Para que más gente sepa De qué se trata este video deporte Suscríbete Y pues nada Nunca es buen momento para rendirse Yo me despido Soy Armando Adiós Bye